Música 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 Noti papeaba, ache pa'jo batan. Emiliano de Renfernandes, paisaje y balcue. Cielito, cielito, cielo, cielito de arazo. Cieverso, jo, ubalcue, tomo pua, mico, ape y po. Maseja esta peme, bien caro tape y cua. Cielito, cielito, cielo, cielito de arazo. Cose, domingo, chaparro, ese conjunto eran goreupá. Música Música Cielito, Cielito, Cielo, Cielito de Arasó Cielito, Cielito, Cielito de Arasó Cielito, Cielito de Arasó Cielito, Cielito de Arasó Cielito de Arasó Cielito, Cielito de Arasó 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 Pero nada de mal Yo la pongo hoy Si no te voy a acudir Después de ser un llave tente De alco de los sultans A la recató rosa Los sultans están ointes Jugadores profesionales Le lloran el socal Le lloran tu ya jugas Y arrepentir en el juego Y ese que cero a cero A mí que ya no van a Y a mí que ya jugas Oye un libertad mitoso La juña venga pe otro De alco de los sultans La juña venga pe otro La juña venga pe otro De alco de los sultans La juña venga pe otro La juña venga pe otro La juña venga pe otro ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Con ese corazón feliz a resolver Así que algún día ya en tu porada Te dejé a pensar a su fía A veces y justo ya gozaba y te A veces que a tu y a mi amando No hay cruzabueño y pensé así a sufrir Acheba y chico ese corazón Mamó, papé, comamó, papé, y me Fui a pon a ita, ya ha saba y fue Música pon a pata, ya ha cuña, se cree Oje, esa, se me llevo y te goce Música